Pero bueno, fue una época de extraordinarios descubrimientos y de extraordinarias batallas emocionales en aquel Uruguay donde con el canto nuevo se andaba a la busca del hombre nuevo por un futuro nuevo. Todo iba a ser nuevo. Algo quedó de aquel sueño, algo quedó. Sin aquel sueño seguro que seríamos todos un poco peores. Hablando de aquel sueño, uno que estaba muy empeñado, un amigo mío que estaba muy empeñado en lo del hombre nuevo y el canto nuevo, lo he traído aquí hoy esta noche para compartir con él una canción. Daniel Biglietti. ¡Gracias! 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 Uno se cree que las mató el tiempo y la ausencia. ¡Gracias! 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 En los ve ¡Gracias!